Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y los miembros de BTS se quedan en casa con su nuevo Galaxy S20 En pequeños jefe individuales Los miembros de BTS están perfectamente contentos con quedarse en casa y descansar un poco Gracias a sus nuevos modelos de Galaxy S20 Samsung Global lanzó recientemente una serie de CFs individuales cortos con cada uno de los miembros de BTS Ya que el grupo actualmente respalda la nueva serie de Galaxy S20 Esto en todo el mundo Si estás considerando cambiar a un nuevo teléfono Considera las caras hermosas de BTS en sus CFs individuales Y un ARMY ha ido al restaurante de V Lo recomendó y dijo que había álbumes de BTS en las mesas El restaurante al saber que venían por V Les regaló Pepsi's porque es su favorita Y han enviado 700 macarons de Shooky a dos hospitales en Daewoo dedicados al corona Esto para apoyar a todos los trabajadores Y Mabu The Soul 7 de BTS ha superado 430 mil copias vendidas en la plataforma de música digital NetEast de China Este es el álbum más vendido en 2020 en la plataforma Y Black Swan ha superado un millón de oyentes únicos en Genie Es la decimasexta canción de BTS en hacerlo Es la segunda canción del grupo en 2020 Que supera un millón de oyentes únicos en Genie Después de On BTS es el primer grupo este año en tener dos canciones que superan el millón de oyentes únicos Y Jimin creó un post y un momento Pero todos ustedes saben que nos vemos y estamos felices Todo eso es posible porque estamos sanos y no enfermos Lo sabes bien, sería genial si siempre estuviéramos saludables y felices Verdaderamente habrá alguien que lo pase mal No podemos entender todo acerca de todos Pero espero que podamos tener un poco más consuelo Y dar algo de felicidad Siempre estoy agradecido y nos vemos pronto por Vlive Gracias siempre Y según Unite World Chart Mabu The Soul 7 ha superado las ventas equivalentes a 5 millones en todo el mundo Convirtiéndose en el primer álbum del año en hacerlo Con 5 millones, 25 mil copias Y Tejion creó un post Invertí 50 mil wons para incrementar el número de jugadores del clan Le dará el papel principal a quien juegue diligentemente Espero que ARMY haga recuerdos divertidos Y Samsung publicó en su sitio web imágenes de BTS Del detrás de cámaras De la grabación de los anuncios Y medios coreanos mencionaron que Jin es conocido por tener una piel dulce y bronceada Desde su debut, innumerables veces ha sido visto en los aeropuertos Con su gran estilo de ropa Sin embargo, nunca se le ha visto trayendo una mascarilla Él nunca ha tratado de cubrir su hermosa piel limpia Y su rostro tan bello Sin embargo, ahora por la situación actual a nivel mundial Tiene que tomar medidas utilizando mascarillas Para protegerse del corona Y medios coreanos mencionan que la fanbase de China de Jin China Jin Bar Donó 3500 álbumes de BTS A la Korean Nation Red Cross Esto con el fin de que se usen para recaudar fondos Y J-Hope disfruta de Weavers durante la cuarentena Aunque hay mucho que podamos hacer en casa Las redes sociales Nos hacen sentir que seguimos conectados con el exterior Y sobre todo Con las personas Por eso muchos idols y celebridades Han tomado este medio Para interactuar con sus fans Este es el caso de J-Hope Quien ha tomado su cuenta de Weavers Para hacer diferentes apariciones Que seguramente le han sacado una sonrisa A sus seguidores El idol respondió a algunas publicaciones En el sitio Entre ellos un post de Namjoon Usando lentes Donde decía que extrañaba a ARMY Ante ello, J-Hope le dijo que lo quería Su recorrido en Weavers continuó Hacia una publicación Que era de Jimin Donde dejó un comentario diciendo Rock Bison Una referencia al nombre que Jimin usó Para llamar a su Beyblade Igualmente comentó la publicación Que Jungkook hizo En una pintura La que era de una esfera Y unos trazos plateados Sobre un fondo morado En ella Hoseok dejó algunos mensajes Como J-K Y es un ojo de pez J-K Aunque esta pintura ya fue nombrada Como Rock Bison Por Jungkook y ARMY También respondió algunos comentarios de ARMY Donde ella le preguntaba Sobre Heungs como Jin Y J-Hope dijo que le gustaba mucho Este tipo de Heungs Y que era de hecho El tipo de Heung Que más le gustaba en todo el mundo Me vuelve loco Ver esto cada vez que tenga Un momento difícil O me sienta cansado No creo que pueda vivir Sin un Heung como este Anteriormente Vi había compartido Una fotografía suya En la que agregó una descripción Avisando a ARMY Que estaba viendo sus publicaciones J-Hope dejó un comentario diciendo Que la línea de su cuello Y su rostro Eran sorprendentes Pero además Visitó un post de Taehyun De hace varias semanas Donde mostraba a su pequeño cachorro Jung-Tan Visto a través de una copa Hoseo comentó Un cartel triste Y dijo que extrañaba a Jung-Tan Y V es fan de los dramas Y así aprovecha su tiempo En cuarentena Itaewon Class Es un drama Que se estrenó el 31 de enero De este año Y se transmite los viernes Y sábados A las 11pm Por el canal coreano JTBC También está disponible También está disponible En la plataforma de Netflix Y cuenta con actuaciones De Park Seo-Joon Y Kim Da-Mi ¿Y quién piensas que es el primero En estar sentado en el sillón? A punto para disfrutar el drama Pues V de BTS Él ha revelado que es superfan De Itaewon Class Y que no se pierde Ninguno de los capítulos De esta serie de televisión Por medio de la plataforma Antes mencionada V interactuó con varios fans Y uno de estos posts decía Vine a Weavers Durante el corte comercial Y Taehyun le contestó Yo también vine Taehyun colaboró con este drama Ya que participó en el host De Itaewon Class Y los fans le recordaron Por la misma app En donde otra seguidora le dijo Sweet Night es perfecta para finales Gracias por una linda canción Otras fans comentaron Con referencias hacia el drama Para probar el conocimiento de V Y un ARMY publicó Bienvenido a Dan Van Y Taehyun lo replicó No es el otro Quien tiene la palabra Hablando un poco Sobre el capítulo de esa noche Al parecer V está apoyando Uno de los contenidos En los que trabaja su amigo Parcio Jun Pero también le gusta mucho Ver dramas en su tiempo libre Y timing de SHINee Preocupa a sus fanáticos Tras sus últimas publicaciones El integrante de SHINee Aprovechó su tiempo Para realizar algunas publicaciones En la app De Listen En donde los artistas De CM Entertainment Interactúan con sus fans La comunicación más concreta Y cada uno de los idols Tiene sus cuentas De manera grupal O individual El magnete de SHINee Subió una foto Anunciando su cambio de look Pues el artista Decidió pintarse su cabello Completamente de negro Y como descripción Colocó ¿Cómo se ve mi cabello? Posteriormente comentó Lo pinté de negro Después de mucho tiempo Es la condición De mi corazón Negro quemado Por favor Consuélame El último comentario Que timing hizo En la aplicación Fue Tengo miedo De que todos me dejen Debido a este post Muchas personas Se preocuparon Por lo que pueda significar Ya que muchos seguidores Dicen que él se expresa De una manera inquietante Con el hashtag We love you timing Los fans están mandándole a él Y también a los integrantes De SuperM Mensajes de apoyo Soporte Y buenas vibras Esto para que se dé cuenta De que hay mucha gente Que lo está extrañando Y quieren hacer hincapié De que el idol No está solo Y sobre todo No importa por lo que esté pasando Siempre su fandom Estará ahí para él Y esta es la frase Icónica de Jin Cuando le proponen matrimonio ¿Quién no sueña Tener una relación Con un idol? Ya sea conocerlo en persona Obtener un saludo Autógrafo O recibir un comentario En su publicación ARMY ha tenido la oportunidad De interactuar con BTS En la plataforma Weverse Los chicos comparten fotos Mensajes Y también mantienen Conversaciones con el fandom Pero no todo sale Como ellas esperan Al menos no cuando Se trata de Jin Quien es conocido Por sus divertidas E icónicas respuestas Muchas veces las fans Llegan a preguntarle O comentarle cosas Que él considera absurdas Pero su forma de responder Se ha hecho famosa Entre el fandom No seas ridícula Ha sido su frase favorita En Weverse ¿Qué pasaría Si le piden matrimonio? Jin podría ser muy inteligente Y negociar contigo Sin embargo Si recibe una confesión directa Él te dirá amablemente Que no La tercera es la vencida Con Jin no funciona De ese modo Pues si le pides Que sea tu esposo Te dirá lo ridículo Que suena eso Después de un año Su frase se volvió icónica Y muchas ARMY bromean Con la posibilidad De decirle algo Y que Jin les conteste De ese modo Saben que es su forma de ser Y de interactuar con ARMY Aunque también puede tomarse Como un modo de lidiar Con las preguntas Que suelen ser muy personales O caer en el acoso Y malas noticias para BTS Ya que el grupo de J-Pop Arashi Gana el honor Del álbum más vendido Del mundo En 2019 Arashi venció A grandes nombres Como BTS Y Taylor Swift BTS ha sido oficialmente Golpeado por el grupo De J-Pop Arashi Con el honor De ser reconocido Por tener El álbum más vendido Del mundo En 2019 Según la Federación Internacional De la Industria Fonográfica IFP Que cuenta con las ventas Completas de álbumes Digitales y físicos En todo el mundo Anunció que Arashi Se llevó la corona Con un total De 3,3 millones De unidades vendidas En todo el mundo Los 10 álbumes Más vendidos De la IFP En 2019 Son los siguientes En el número 1 Arashi Con 5 por 20 All the best Con 3.3 millones En el 2 Taylor Swift Con Lover Con 3.2 millones Y en el 3 BTS Con Mabu De Superzona Con 2.5 millones Mientras que en el 4 Se encuentra Lady Gaga Con A Star Is Born Con 1.2 millones En el 5 Billie Eilish Con 1.2 millones En el 6 Queen Con Bohemian Rhapsody Con 1.2 millones En el 7 Esheran Con 1.1 millones En el 8 Ariana Grande Con Thank You Next Con 1 millón En el 9 Rammstein Con Rammstein Con 900 mil En el 10 The Beatles Con Abby Rod Con 800 mil Japón es hogar Del segundo mercado De música Más grande Del mundo Lo que es un gran factor Que contribuye a su logro Así como el hecho De que el grupo Anunció que tomará Una pausa En 2021 Arashi Tiene una gran base De fanáticos Que tiene continuo Crecimiento Desde su debut En 1999 Algunas reacciones De los internautas Japoneses Fueron las siguientes ¿Es porque otros países Ya no compran CDs? Toma eso K-Pop Entre otros comentarios ¿Tú qué opinas sobre esto? Qué mal que le ganaron a BTS Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este hermoso video Con sus amigos Añón También suscríbete A este canal Ya que por suscribirte Automáticamente Te llegará a tu casa Un rollo de papel higiénico Algo bastante escaso En estos días de cuaresma ¡Suscríbete al canal!